Yo, 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 casi no le sete del matino Bambina que escapa no le da la ayuda Yo mi meto en foco de abono Lo so que poquito putrimo Soy no como los canes para llegar a la destinación Pero luego se van nueve caras y damos al ingreso del porto ¿Quién me lo obvio? Te do mi password del wifi ¿Quién me lo obvio? Te do todo lo que no Te mando a casa contenta, así puedo contarle a mamá Dispienzo de miel y tantas caramellas que tengo en la misma distancia ¿Cómo te lo sabes cuando llegas a mi? Mientras él te manda del stagio indirect del tipo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La hago con venta, la poso en el club La meto adicino a todos cuantos de alguien No saben más cómo responder cuando la vida no es de las estrellas Cuando ero en mi apartamento que esconde en casa la alba de las siete Siamo solo nosotros, nosotros, nosotros Solo no 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 ¡Gracias por ver!